Oye, ¿cuál es tu nombre? Cristian Ortiz Cristian, oye, ¿cómo te sientes? Aquí, con Asia ¿Antas del salto, sí? ¿Todo bien? Sí, me veo, sí Ahí ya nací, voy a hacer la idea Buenas tardes, puras son Son lo bueno Son lo entretenido Jajaja Es que disfrutaremos el salto Disfruta el salto 3, 2, 1, vamos ¡Adiós! Ya, Cristian, ¿cómo es todo el salto? La raja Se lo recomiendo a todos Recomendado Es algo que hay que hacer Que botas tres Tomó un fénix este baile Tomó un fénix Sí, rico, rico Gracias por haber venido a Mundo Dinamo Igual a ustedes, se pasan